La diva de Chihuahua Tu te llamuy, pecarimuy, gancheta mi guianni Asquito, misigu, guiaimanda mi gurgangi Himachari, rural kangi, canta kaguyanga paka Haskare, puer dos tamari, nyukasungo pisa kigi Himachari, rural kangi, canta kaguyanga paka Haskare, puer dos tamari, nyukasungo pisa kigi Kampagala, aña, hui, wang, kampagala, hari, mai, wang Nyukasungo pisa kigi, nyukasungo pisa kigi Kampagala, aña, hui, wang, kampagala, hari, mai, wang Nyukasungo pisa kigi, nyukasungo pisa kigi Iskabi, tu payurati, halahgata b fluarere kancis Nyioh tain, hui, kan, hui, kan, hui, kan, hui, kan, hui Canta cacuyadi mari, manasaki shanir kangi No se cunan que mas manta, cacacaru ya shaniki Canta cacuyadi mari, manasaki shanir kangi No se cunan que mas manta, cacacaru ya shaniki Esca de su payurasi, a la jata para el ganchi A la jata por el ganchi No se, no se cunan que mas manta, cacacaru ya shaniki Cucuita mirura arcanica en mataka Recordar es facil para el que tienes memoria Olvidar es dific, para el que tienes corazon Calidad y creatividad, legendario estudios, audio sistema nacer No se cunan que mas manta, cacacaru ya shaniki Canta cacu ya shaniki Canta cacu ya shaniki Canta cacu ya shaniki Cucuita mirura arcanica en mataka, 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 cacu ya shaniki Maita kongari na kalti, kanta konga y manchari Maita karu ya na kalti, chuta kongu ya igual mi rima Maita kongari na kalti, kanta konga y manchari Maita kongari na kalti, chuta kongu ya igual mi rima Y por eso digo yo, es mejor olvidar lo que uno siente Y recordar lo que uno vale Apeh de estudios, calidad perfecta, ángel piramunda, siempre adelante La diva de Chibora Sur P.H.E. Studios